El cuerpo presente que tenemos acá... Segundo Leiva Chamaya, presidente de la Junta Coordinadora de Transportistas de la Región San Martín, acompañó en el velatorio de la empresaria asesinada, Lisset Saldaña Grandes, y manifestó que formaba parte del equipo técnico de la Junta Coordinadora de los Transportistas, donde con luchas y protestas lograron muchos avances en favor de los transportistas de la Región San Martín. El cuerpo presente que tenemos acá, de la señora Lisset Saldaña Grandes, ha formado parte de la Junta Coordinadora en la cual mi persona representa, no solamente a nivel de la región, sino también a nivel nacional. Señores, es lamentable tener que presenciar el cuerpo presente de la compañera. Para muchos que no han conocido el trabajo que ha hecho esta señora, que hoy está postrada en este cajón, señores, para que lo sepan y que tengan conocimiento todos ustedes, me imagino que todos ustedes acá que representan al transporte, esta señora ha sido parte, señores, de lo que hemos logrado en esta lucha. Leiva Chamaya detalló los logros que obtuvieron junto a la empresaria en su gestión, logrando la revalidación de licencia de conducir, reducir las papeletas interpuestas por la policía, tutrán y transportes en un 95% de descuento. Además, estaba a punto de ser publicado el decreto supremo, donde serían formalizados los transportistas mixtos de la categoría N1. ¿Qué cosa hemos logrado, señores, en esta lucha, en nuestro sector transporte, para que ustedes, señores conductores, ustedes, señores transportistas, que tenían dificultades para revalidar sus licencias de conducir, este equipo técnico, señores, hemos trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para lograr eso. Y no solamente ello, señores, estamos a punto ya que se publique la reglamentación del transporte mixto. En el transcurso de los próximos días, señores, se va a publicar ya el decreto supremo, donde vamos a ser formalizados todos los que prestamos el servicio mixto, categoría N1. No solamente eso, también, señores, hemos logrado con la gestión de la compañera que se encuentra acá, hemos logrado, señores, que las papeletas que nos ha impuesto tanto la SUTRAN como la policía, como transportes, se haya reducido hasta un 95%. Estos señores no han caído del cielo, ha sido producto del trabajo de esta señora que está acá. Para muchos que ustedes no lo han conocido, de repente, para ustedes, ha sido cualquier persona. Pero dentro de su humildad, esta señora que está acá, ha formado parte de este gran proyecto. Y seguimos en la lucha. Muchas cosas hemos logrado. Y hay muchas cosas por lograr. Esta señora que está acá no es cualquier persona. Seguramente hemos tenido, de repente, por ahí, algunos, de repente, intercambios de palabras, porque la vida es así. Para muchos, de repente, no ha sido buena persona. Pero para los que lo hemos conocido, ha sido una brillante directiva. Ha sido una próspera empresaria, una joven luchadora. Ustedes recordarán, en las épocas que nosotros hemos organizado las paralizaciones para lograr que hoy ya tenemos, esta señora fue la que encabezaba las marchas. Esta señora era la persona que encabezaba todas las movilizaciones. Hemos perdido un gran valor. Hoy en día, la Junta Coordinadora y la Región San Martín están de luto. Porque hemos perdido un gran valor. Un gran valor, señores, porque se ha logrado. Acá no solamente venimos, señores, a hablar palabras, sino hechos, señores. Ustedes entren, señores, a la página, van a encontrar, señores, las cosas positivas, que no lo hemos hecho solamente para la Región San Martín, sino a nivel nacional. Finalmente, el dirigente de los transportistas rindió homenaje a la empresaria. Hemos perdido, señores, a todos ustedes. Hacer tres zurras por el cuerpo presente de la compañera Lisset. Lisset, presente. Presente. Lisset, grande. Presente. Presente. Viva la Región San Martín. Presente. Viva la Empresa Cejona. Presente. Un aplauso, compañeros. Lisset, grande. Aplausos. Bajos. 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 Gracias.